Si estás pensando en viajar de Brasil a Venezuela y quieres tener una idea de cuánto puedes gastar, pues ve este vídeo hasta el final. Yo soy Maribella y sean bienvenidos a este, su canal favorito de entretenimiento e información. Este viaje fue realizado en agosto 2024. Yo no soy una agencia de viajes, yo simplemente te voy a compartir mi experiencia, la ruta que tomé, cuánto me gastó. Si tú quieres saber algún precio desde la ciudad de la que tú estás a la ciudad a la que tú vas, te recomiendo que preguntes con alguna agencia de viaje o quizás veas mis otros vídeos para que tengas también una idea. Ya que esta es una ruta totalmente diferente a los otros vídeos que ya he hecho aquí en el canal. Entonces vamos a los que vinimos, yo me encontraba en Río de Janeiro. Entonces yo desde donde me estaba hospedando, al terminal de buses, agarré un Uber que me costó, aquí tengo mi chuleta gente, porque si no a mí se me olvida todo. Agarré un Uber que me costó 18,90€. Te voy a estar poniendo aquí los precios en dolarines. Yo sé que a muchos brasileños no les gusta, yo sé que la moneda de Brasil es el GI, pero también sé que la moneda internacional es el dólar. Y pues para nosotros es muchísimo mejor entender los precios si los colocamos en dolarines. Bueno, continuamos. Yo ya había comprado previamente a través de la página web un pasaje en bus. Pero como iba a ser un viaje por la noche desde Río de Janeiro hasta Sao Paulo e iba a ser pues unas cuantas horas, decidí viajar en un bus cama. Que tuvo un precio de 132 reais con 90 centavos. Una vez que yo ya estaba en Sao Paulo, que llegué pues fueron como 8, 8, 9 horas de camino hasta Sao Paulo. El bus nos iba a dejar en un lugar que se llama Barra Funda. Yo aunque estuve en Sao Paulo nunca había estado allí en Barra Funda, así que no sabía muy bien cómo se manejaba la situación. Yo le pregunté a una amiga que pues cómo llegaba al aeropuerto desde Barra Funda. Y resulta que allí mismo es como un terminal de buses, pero también está el metro. Puedes agarrar el tren, como le dicen ellos, que será como el ferro. Entonces, bueno, uno lo que hace de verdad es súper sencillo. Uno como que se baja ahí del bus, sube las escaleritas, compra su ticket. Que el ticket me costó nada más y nada menos que gente 5 reais. O sea, prácticamente un dólar por ese pasaje en tren. Eso sí, cada tren sale de una hora en una hora. Es decir, 5 de la mañana, 6 de la mañana y así van. Entonces, planifícate muy bien si pues estás en Sao Paulo y vas a tomar pues este tren. Ya sabes que salen de una hora en una hora. Incluso también tienen allí como un espacio para que tú puedas poner las maletas. Era mi primera vez usando pues este tren. Ya yo me había montado en el metro en Sao Paulo, pero nunca había usado pues este tren. Que de verdad siento que está bastante equipado. Y creo que son dos o tres paradas que hace hasta llegar al aeropuerto. Y son aproximadamente unos 40 o 45 minutos. Y bueno, sin tantas explicaciones, continuamos. El pasaje aéreo que yo pagué desde Sao Paulo hasta la Gran Caracas. Con una escala en Bogotá, Colombia. Tuvo un valor de... ¿Cuál es la fanfaga real? Nada más y nada menos que 1578,60 centavos. Por ahí en otra de las redes sociales yo les hice este video más resumido. Y hubo un brasileño que me dijo como que hay hacer un video para decir que pagaste un pasaje de avión. Que cosa más tonta. Interrumpimos la transmisión para recordarte que le des like a este video, lo comentes y lo compartas. Y si aún no lo has hecho, te suscribas. Fin del espacio publicitario. Y yo leí el comentario, obviamente me lo dijo en portugués. Yo leí el comentario y yo dije, wow, qué increíble. Para esta persona, pues las condiciones de su país son tan buenas. Que esta persona ve agarrar un avión para tú llegar a tu país. Como una cosa tonta. Gente, yo cuando viajé en enero de este año. Yo me fui el día martes y llegué a Río de Janeiro. El día sábado 13 de enero. Prácticamente una semana viajando. Yo ya no aguantaba más. Yo dije, Dios mío, mándame alguna otra ruta. Porque de verdad que este cuerpo no aguanta más ese trayecto. Porque es una ruta muy cansada. Recordemos que Venezuela es un país que está pasando por una situación bastante particular. Y pues muchos vuelos no estaban disponibles. Lamentablemente. Esta ruta haciendo escala en Bogotá. Es reciente, gente. Eso no tiene mucho tiempo. Recordemos que Venezuela pues está bloqueada por muchos lugares. Incluso cuando yo compré este pasaje de avión. Me salía la opción de hacer escala. Que si en Panamá o en Perú. Y actualmente cuando te estoy haciendo este video. Ya no están disponibles esas rutas para hacer escala. Porque de verdad como Venezuela está pasando por cierta situación particular. Pues hay muchas sanciones. Sanciones que no permiten pues que ciertas aerolíneas, que ciertas rutas puedan llegar hasta Venezuela. Y yo quise hacer este video para que muchas personas que están en Brasil y quieran venir a Venezuela. Conozcan que actualmente está habilitada esta opción. Para que no tengas que llegar hasta Boa Vista o hasta Manaus. Agarrar un bus. Después llegar a Pacaraima. Y agarrar otro carrito. Después agarrar otro carrito. Después agarrar un bus. Después agarrar otro bus. Porque depende de la ciudad a la que tú vayas. El trayecto puede ser más largo o más corto. Una persona que va para Puerto Ordá. Chévere que se llegue hasta Boa Vista. Y pues de ahí para hacer un paseo. Pero una gente como yo que vive en el centro del país. Pues tiene que agarrar unos cuantas buses. Unas cuantas horas nalgas. Porque de verdad que la ruta es bastante trajinosa. Bastante cansada. Sobre todo si las personas vienen o van con niños. Pues obviamente que esta ruta está muchísimo mejor que la que yo tomé. En enero. Porque además de ahorrarme tiempo. También me ahorré trajín. También me ahorré cansancio. Y en comidas realmente yo gasté ¿qué? Fueron 19,90 centavos. Calma ahí. No fue que me morí del hambre. No fue que no comí. No. Cuando estábamos en San Pablo. Ya habíamos hecho el check-in. Faltaban como media hora para comenzar a abordar. La aerolínea notificó que pues habían cancelado el vuelo. Parece que el piloto le dio fiebre. Que no sé qué. No conseguían a alguien que pues reemplazara al piloto. Y terminaron cancelando el vuelo. Entonces debido a eso la aerolínea me costeó comida. Me costeó hospedaje allí en San Pablo. Y también cuando llegué a Bogotá. También me costearon comida, pasaje y transporte. De verdad que no me puedo quejar con esta aerolínea. Porque se portaron bastante bien. Se portaron muy a la altura de la situación. Entonces bueno. El total que yo gasté en este viaje en agosto 2024. Fueron. 1.755 G, 30 centavos. Yo siento que de todos los viajes. No sé si este es el tercero o el cuarto que he hecho. Desde Brasil hacia Venezuela. Siento que este fue de verdad que el mejor. Siento que gasté bastante menos que otros viajes que ya he hecho. Entonces esta es una buena alternativa. Yo pues tengo mi pasaporte. Así que el documento que yo usé para venir. Fue mi pasaporte que está vigente. También me pidieron pues el certificado internacional. No es el comprobante de la vacuna. Como me preguntaron por ahí. Es el certificado internacional de la vacuna de la fiebre amarilla. Pero bueno. Esto fue lo que yo gasté. Esta fue la ruta que tomé en esta ocasión. Si tú sabes de alguien que esté indagando. Cómo se puede venir de Brasil para Venezuela. Pues compártelo este video. Para que tenga en cuenta esta ruta. Que posiblemente le pueda ser de utilidad. Así que nos vemos en la próxima. Te mando un besito. Chau chau.